La clava la clava 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 He tenido que enterrarme en esta sala de stand para poder enviar este mensaje a mis alzados Paula y Mario, quería agradecer enormemente a vuestros padres el que me han dejado ser vuestro padrino Eso sí, también quiero mandarles el mensaje de que se dejen ya de yeyes, de tocadiscos, de singles y de lepeses. Que lo que tienen que hacer es comprar los más juguetes. ¿Eso qué digo yo? ¡Acuánto! ¡Estoy ocupado! ¡Venga lo que estás haciendo y ven aquí a la piscina! ¡Sí, no! ¡Ya va a tu marido, tu siervo, tu esclavo!